hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos a comenzar con la nueva misión legendaria que tenemos por acá de sino que es la parte 2 lupus aurus acto 2 bien obviamente imagino que para esto hemos de haber terminado la parte 1 si es que la hice imagino que si la tendrán abajo en la descripción pero bueno dicho esto spoilers de lo que sumerú no sé bien que se necesita para reclamar la misión me imagino que habrá terminado gran parte de sumerú y demás así que nada dicho esto vamos a empezar tenemos por acá la misión como tal vamos a hacer el protector de la promesa y aceptamos la misión venimos por acá y tenemos que ir justamente para sumerú así que esta misión acaba de salir hoy un poquito más temprano pero ando un un poquito antes de que se reinice el server así que era no sé nada en todo caso por las dudas ok así que bueno vamos a ver qué onda vamos a ver qué es lo que hacemos vamos a ver de qué va así que estamos por acá o sea literalmente la entrada de la academia y acá de sumerú es todo esto bien me ajustó tenemos el aventurero de sumerú de casualidad literal de casualidad acá presa con nuestro compañero el ciro el sino perdón ciertamente pasó mucho tiempo parece que estás de buen amor la verdad no sé hace cuándo lo hemos asesinado no sé la misión ah me da me da me da a mira una coincidencia no entendí el chiste malo o sea debe ser tan malo que no entendí el chiste de por sí he ganado la apuesta paimon son chistes o sea si alguien me puede explicar el chiste que ya de por sí no tendría gracia no pero es que no sé poco más que decir es si no gracias si no estoy siendo de gracias a la paimon me da me da ok Ok. Bueno, y acá viene el problema, el conflicto de la historia, la misión en sí. Ok. El sonido que me dio Bayman. Bueno. Ok. Bueno, y así empezamos la misión, básicamente. Por acá. Bien. El protector de la promesa. Bien. Estamos huyendo para la academia. Sí, así, ¿no? Ok. Bueno, sí, para la academia. Perfecto. A ver. ¿Y acá qué? Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. No. 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 ¡Oh! ¡Espera! Omo... El cielo, el cielo, el cielo... ...y el hombre de la falsa... ¡Ah, entiendes! ¡Suscríbete! 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 Y tiene sentido que lo seamos Así que... ¿Ok? Es un perfecto conocerlo. Hemos venido a llorar a Sino. ¡Suscríbete! 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 ¡Así de la nada! ¡Ah! ¡Másaca! ¡A hare globado! ¡Oh! ¡ikoopoo! Ah... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿No dejan pasarla mucho? ¡Escuréis... un binocción! ¡Inclusión? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! El tema... ¿Cuál será su secreto, no? No. ¡Gracias! Ok, y básicamente ya le informo a la matra porque está acá con signo, así que... 10 millones de moras... Ok, cuando quieras. A ver, acá hay un emblema medio extraño... No sé, la desprolijidad de la carta en sí. El juzgado por la descripción de la carta no fue enviada en un sobre. El lincuente escribió la carta en un papel bastante tosco y la dejó para que Ciro la encontrara. El papel. Y... Exactamente. El papel. Y si tiene que ver con la cabeza en el medio de la cabeza, no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé. No es un trozo de papel de papel. Y además, no es un trozo de papel de papel con la cabeza. Y si te vemos en el sitio de la ciudad. Si no es un trozo de papel de papel, entonces, no se vea. no veía también había notado Justamente Ah, ok Mira Ok Bueno Vamos acá A la casa, la diadema Y bien No sé que vamos a hacerle acá Una prueba para llevar el que es el líquido No lo sé Veremos Ok Por acá, a ver Ok Ok ¿Verdad? Bueno, toca ir a una cafetería de por acá Para ver Y corroborar si es donde allí se consigue el papel Y en base a eso Seguir esa pista No creo que se haya quedado en el café todo este tiempo Es así Claro, porque en todo caso Si entregó la carta, si se la dejó al Ciro Basicamente estuvo herido del café O hacer que otra persona la lleve Así que Muy poco probable Ok De una ¿Qué pasa? ¿No? Pero, eso es que tu�BEがコーヒーに水を混ぜて軽くつけたものだ Mmmm, por eso serviló Podríamos hacer una pista falsa 共戒場がカフェで書かれたものであるようで誤想した シティの封鎖はおまえにとっていたくもかゆくもない 何しろ、おまえは最初からシティの中にいるんだからな んんんん Se ha terminado de hacer un caso de las cifras que se muestran en la cabeza, y le ponemos la puerta de la calle de la calle de la ciudad, y no es que la calle de la calle de la calle. ¿Por qué? Si se mueve el cuarto de la calle de la calle, no puede ser la que se muestran. El café se muestran hacia la cabeza. Mira Sina. Oh, babe. Bueno. Ok, ¿y ya está? ¿En serio? ¿Y ahora qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, es lo que me estaba más o menos imaginando porque, a ver, no sé cuándo será una jugulación en Koso y para que le pida tanta cantidad, algo raro habría. O sea, tampoco sé realmente cómo le da también en base a su producción de tomates, pero no sé. No necesariamente tiene que ser, puede... Yo imagino que puede ser, a ver, sí. ¿Qué tipo de día por una cantidad exagerada meramente para... a ver qué onda? No me dedico yo a eso, la verdad entenderá y no sé cuál sería la lógica o qué onda, pero bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. El médico me va a dar un malo de malo. Ah, me da cuenta que el médico me da cuenta. Pero también quiero hablar con el profesor de Uraka. ¿Tienes que existen en el hogar? Sí, he estado en el hogar de Uraka. Mi padre era un hombre, y cuando era muy joven, se había estado en la vida de su hogar. No, no, no. No, no no. Ii, cuando me puse a la presión, le puse a la familia y a mi suerte. A la madre, le puse a la conciencia. Los cerrados de los cerrados de la presión de la presión, y después de reunirnos sobre el error de la presión de la presión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Tinari? 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 Ok. ¿Tinari? 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 ¿No? ¿No? ¿Tinari? 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 2 Gracias por ver el vídeo. y no y no y no y no no pero si mamá y no y o Ok Perfecto, buenísimo Bien ¿Y ahora qué? Realmente me hago esa pregunta ¿Cómo consigo esto ahora? Va a ser muy temprano Battle me hace no ser así nomás gracias por tu hospitalidad y ahora que realmente me vamos a preguntar esto no termina acá me imagino que esto no termina verdad ok Ajá. Bueno. Mirá, qué hospitalidad también acá los muchachos. La banda. Bueno. A ver. Me imagino que vamos a tener que esperar un día. Ok, sí. La tormenta después de la calma. Ok. Bueno. A ver. Tenemos que saltar todo esto así. A las 14 es esto. Vamos a ver. Así. Básicamente. Y bien. Vamos a dejar pasar este tiempito. Y vamos a ver bien. A dónde vamos. A ver qué onda. Ok. Vamos a parar. Que hable Paimon. Perfecto. Vamos para acá. Pasamos. La estatua. Y vamos para allá a ver qué onda. Ok. Y acá está la muchacha. Bien. Ahora. ¡Saben! Y acá está. ¿Ya? y 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 pensé que íbamos a jugar realmente, no miento, pensé que íbamos a jugar es más, iba a jugar y y bien, de anda, fue Kolei no a todo esto, a ver cuando desaparece no vuelve más Mira bien y 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 realmente no vale el arma o sea ok bueno bien no sé y 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 nuestra espada jajaja la espada más fuerte de todo el juego ok qué locura que aventuró que sea la espada común ehm ¿qué tal es? yo tengo mi propia espada de confianza bueno bueno hasta luego ok ok perfecto perfecto ok bien ¿y ahora qué? ¿qué hace acá? ¿qué pasó? salió Gael Hadsen de la nada también ¿qué onda? ¿qué? ¿y ahora qué pasó? o sea ok si estamos ahí hay jajaja 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 queban ¿qué quieres wpes ¿qué pasó? Bueno Nos despertamos hoy A ver Nos van a contar toda la historia De lo que el pastor les siende De otra perspectiva o que onda O todo lo que no sabemos Vamos a ver Que tal ¿Verdad? ¿Verdad regroup, que tal? Sabe si no ¿Verdad? ¿Qué es eso? 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 Bueno... ¿Qué es eso? 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 ya estuvo y siro se habrá ido ah ok tenemos que leerles el de su mano eso sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo debes saber algo sobre el Templo del Silencio Ok Estaba preparado Esta vaina es seria, muchachos Amigos Este es un asunto muy complicado Que no puedo celebrar públicamente Por favor les pido que Lo que entiendan a ser De que lo que tu árbol me cuenta No me sigan Claro, hagamos todo lo contrario Bueno A ver Opa, la academia Ok, creo que acá Sería el mejor punto me parece a mí Bien A ver No lo sigamos Dice Mira vos Ok Bueno Parece que están por acá los muchachos Así que vamos a ver Que tal Mira, ya están A ver ¿Alguna? Ya está ¿Tú? ¿Tú, al final? Pero entonces De verdad No lo ha� ¿Tú? Tener No, 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 no. No, 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 no. A ver, un segundo, me fijaron. A ver, un segundo, me fijaron. 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 ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. bueno vamos pues Bueno, podemos hablar con estas Bueno, vamos a la Lea Aru, para que usamos la estatua Y a ver qué onda, cómo continuamos con esto Nada O sea, ya lo sabía Ah O sea, es que igualmente El tema es que A mí lo que me parece raro Es, si si no realmente sabía De lo que estaba pasando Y realmente quería actuar Él solo ¿Por qué hizo todo esto de la acampada? Podría haber dicho, bueno muchachos Discúlpenme, pero yo tengo cosas que hacer O sea, Tignari le decía Mira Tignari, me parece a mí que Qué sé yo, todo bien Sé que teníamos pensado esto, pero yo no voy a poder Perdoname, está acá el aventurero Pero yo tengo un problema Y una cosa que resolver Él hubiera venido solo O sea No sé Eso es lo que me parece raro O en todo caso, si realmente Quería actuar solo Ni siquiera creo que No se hubiera comprometido En esto Si ya había visto la carta No sé Me parece raro De por si El actual vecino Es así Como que queda Medio como O sea O sea, la sensación que te da Como que a fin de cuentas Quería tener como cierto misterio Como para que nos involucremos De cierta manera Y acá estamos Pero creo que si los vidas Mira, pasa tal Nos expliquemos la situación Lo debemos a hallar igualmente Así que no sé Qué sé yo No puede deshacer de nosotros O sea No sé Perfecto Mariam Mariam Con moi Perfecto ¿Verdad? 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 Ok ¿Tenemos que recopar por todos los oasis? ¿Tenemos que recopar por todos los oasis? O de dónde O wey Bueno ok busca pistas en el oasis para acá pero creo que va a ser más cerca acá me parece a mí bueno vamos a ver qué onda vamos a ver qué tal a ver qué tan rápido encontremos a esta gente si es que siguen en esta zona no venía bueno al último no me lo puedo llevar ok vamos para allá y es para donde tenemos heal bueno incluso ya que estamos me llevo estas dos cosas del cactus las añores carlatas que la verdad que no las necesito pero bueno ok vamos a ver bien tenemos a esta gente por acá y creo que vi al muchacho este vamos a ver efectivamente mira acá está el no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho este que es de de esto bueno ok el este cómo se llama de natland ahí está con la primera vez que aparece acá a 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 Es una persona muy especial. Es una persona que se llama un hombre. Y solo uno. Es una persona muy especial. Si, no me olvides que no me olvides que no me olvides. ¿Esto es mi parte? ¿Nos? ¿Estás viendo aquí? ¿Esto es el hombre? así es no Estoy pensando que era el rostro de mi chias sensational, pero creo que es como un chiasmo. Si, mi compañero, pero realmente parece que se puede traer a los comandos de estos ciudadanos. ¿Eso te hainto? ¡No tienes que ser tu Electro de los autos! Si te muestras, me muestras no. ¡Nos vamos a清ar a nosotros! Entonces no te estoy entendiendo. ¿A dónde nos llevas? ¿Te imaginas que ahora terminamos en Natland? No se lo esperaría a nadie Era una cosa oculta y no sé qué Pero bueno, ya tenemos como cierta conexión A partir de esta misión con Natland Con este compañero ¿No podemos hablar con esta gente? No Me voy a llevar esto De la nada me da pinta Sacando todos los miradores Vamos compañero La nada saco un dominio Me queda De la nada De la nada ok bueno tenemos que entrar el dominio muchachos tenemos que entrar el dominio así que bueno vamos a ello entramos por acá y vamos al que si me va a pedir que haga el equipo y todo esto pero no parece ser que no ok bien pero si me va a pedir que me va a preguntar que si me va a preguntar que si me va a preguntar que no y bueno y esto que no ok tenemos que seguir a este muchacho hace lleno de acá ajá me puedo poner a buscarse a ir un cofre o es un montón que así por lo pronto de parecer no parece pero es que si este lugar me parece raro que no me haya dejado que me deje de hacer así pero bueno en todo caso imagino que después podré volver así que no sé porque con el mapa sale la cosa esta acá no sé bueno vamos para acá a ver que onda que es lo que tenemos que hacer ok esto se abre perfecto muy bien muy lindo y bueno extenso el lugar ok 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 Gracias. no voy a ver pero y 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 no sé si ahora apelaremos y hará una animación no sé vamos a ver qué onda a ver qué es lo que ocurre en este momento y 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 bueno vamos a verlo ya estamos la última parte de lo que es la misión imagino el sabio entre los sabios o de esta noche en 20 horas ok vamos a hacer así por acá bueno bueno técnicamente parece ser que osea no dice esta mañana 20 horas osea ya esta no se no mucho tiempo habla con tus compañeros para acá no sé si habrá cofres cosas por acá pero parece un lugar en donde luego podremos volverlo básicamente no y yo tengo una idea pero sé que no va a estar de acuerdo y si en vez de cetos no es signo el que se queda con todo el poder y se queda acá osea no sé pienso no será un montón quizás a fin de cuentas no tiene ninguna garantía tampoco de signo porque también tiene que hacer lo suyo en en la cosa pero a fin de cuentas también será como un vínculo entre esta gente de acá y la academia no me parece una mala idea pero bueno que se yo yo soy ajeno a lo que ocurre El amor y el poder de Helmanubis es una verdadera manera. ¿Por qué? ¿Puedes descargarlo a él? ¿No hay más mejor manera? Sí, no puedo decirle a mí. En realidad, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? ¿Puedo dejar que el poder de los demás? No, 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 no. No, no, no. A ver, suena bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Te imaginas que pelea a Paemon, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, espero que no me den a usar mis personajes, porque al aventurero no lo tengo en nada bulgeado, y a Tignari tampoco. Y si no, no lo tengo. O sea, me imagino que estarán como un personaje de prueba en todo caso, si es que realmente peleamos, pero bueno. Nosotros, los pibes, los pibes, los pibes, los pibes, los pibes. Yo iré primero. Vamos, ya fue. No, 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 no. No lo ganamos. Mantener al moral el sol de... Bueno. Perfecto. a pelear muchachos vamos nosotros soy ese yo me encargo con nuestra espada nivel 1 ok somos el aventurero dentro imagino no sé no sé si será esto depende del adentro que tengamos un segundo quiero ver cosas ok bueno ok si yo no lo tengo así se imaginarán así que poco más que destacar ok tranquilidad esto me va a pegar ahí tendrá que alterar la esta perfecto no no hay turno de nariz no tiene nadie a ver que nos dan, quiero ver, simplemente a ver que anda ok bien, constelación 3 Perfecto. Bueno. Ahí. Quiero acá. Bien. Ahora acá. Perfecto. Bien. Vamos a ver si no. ¿Qué onda? La última pelea acá es la más importante. A fin de cuentas, incluso. ¿Por qué no decían? Cuidado. ¿Qué hace? A ver esto. Tenemos que ver ahora de la nada es como un jefe coso, así de la nada. Vamos a pegaros una cinemática a esto, lo pregunto en serio. Cuidado, eh. O sea, yo no sé qué será esto, pero seguro va a ser épico. ¿Qué pasa? A ver... A ver... y bueno veremos ahora qué onda y 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 bueno ahora sí se viene chavales vamos a ver vamos a ver ok esto que es vamos a ver no se nace el mateco que hay lo imaginaba y 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 Ok, saca la lanza. Fíjate, también usa lanza. Ok. Bimba. ok y 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 o yo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está en subprime? Todo Norden. La quedó. Efectivamente. Efectivamente. ¿Cuándo? Bueno. Mirá vos. ¿Verdad? 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 Pero yo no entiendo nada en este espacio, pero no entiendo nada en este espacio. Cetos. Mi mejor amigo es tu. Si yo no debería de ganar, o sea... Si tienes que prepararte otra herramienta, el reto es todo en tu mano. ¿Tienes que pensaste así? ¿Puedo pensar eso? Sí Pero... En el momento de ver la situación de la BAMUN, no estaba tan sorprendida en sus actividades. Tal vez, él podría haber esperado este resultado. Pero... ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Cetos, después de la BAMUN, se vuelve el nuevo guión. Se vuelve a ser más parecido. Se vuelve a ser más fácil. Pero... ¿Puedo decir que... lo que sea que no es tan significado? No. Se vuelve a ser más enemigos. No es un enemigo. Es decir... Esa sí ¿eh? ¿Qué es eso? 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 Bueno... Vamos a hablar con el Z2 una vez más. Ok. Vamos a volver a la academia. Pero ven que ahí está el coso de que podemos volver. O sea, podemos entrar constantemente y luego veremos el cofre. O demás cosas. Pero bueno, eso será la world para el futuro. Ahora nos toca terminar la misión por acá. Estuvo buena la verdad. Sinceramente estuvo buena. O sea, al principio no iba muy encaminado por ver qué onda. Y medio como que me he hecho el actuar vecino. Sinceramente, me pareció extraño. Ahora sí, sigo sin entenderlo. Pero bueno. Ya sé yo, terminó dándose así. No sé. Bueno. Vamos acá para esto. Un nuevo pasado. Ok. Vamos para acá. Y a ver qué onda. Volvimos. Los pibes. Los pibes. Los pibes. Los pibes. Los pibes. Los pibes. Bueno, yo creo que ya lo hicimos Pero bueno Hasta ahí la colega detrás Siempre es un placer ayudar Ok Y así no ¿Dónde es para acá? Estaba la... ¿Había visto a Kolei por acá? ¿O vi mal yo? No sé Bueno, ahí está Kolei con la esta ¿Aca qué están hablando? ¿Puedo escuchar? Ok, buena Ok, buena vamos a hablar aca con cole que esta con me saben los nombres con cosa como se llama con palusam ahi esta de la nada la cara de paimon ahi vamos le dice ahi de la nada bueno hasta luego ok una palabra clave o no se que lo era dicho ok perfecto ahi esta muy bien una herencia familiar ok la banda los pibes los pibes ok eh a ver donde estan estos no? bueno no hay que nada tengo que usar las escaleras como cualquiera que quiera subir aca esta bueno aca tenemos que entrar a la casa de la diana aca nuevamente para abrirnos con con cabe y con el alhazen a ver que onda bueno a ver que tal ahi 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 a ver como va volvimos volvimos No es tu error, ¿verdad? ¿Vas a estudiar aquí? ¿Estás listo los datos de los que acabamos de usar? ¡Vamos! ¡Tú lo que hay! No hay que ir. No hay gente que leer. Esta vez, por lo que te ayudaste. Sí, por lo que te he hecho la pregunta. ¡Puedes ver que hay un buen resultado! la verdad Bueno vamos con los muchachos para acá a ver qué ocurre ahora imagino que ya será el final de la misión estuvo muy viola de la verdad me gustó mucho la misión o sea está bueno porque tiene o sea es una misión muy completa es así en tanto a a lore en tanto a a lo que es jajas lisas tiempo de la verdad bastante bien me encantó sinceramente bien muy muy buena la misión gancho impact la verdad que te felicito por esta misión no creo que esto lo llegará en genymac pero hizo un buen labor con esta misión al menos me parece a mí más allá de esto que me queda ahí medio qué sé yo digamos con el actual vecino y todo esto muy gracioso los combates que nosotros tuvimos a yo y tignari peleamos contra hongos y cosas esto ah 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 ¡Hajaja! 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 Yuzuru, ¿verdad? Bueno. ¿Quién está acá? Ah, no. Pensé que iba a mostrar tipo alguien ahí, tipo escondido. Bueno. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Un poco leí. Un poco leí. Un poco leí. Y ahora qué? Acá está. Se termina, ¿no? Creo yo. O no sé cuánto más. No van a... A tener por acá, a ver qué onda. Ok. Un poco. Y ya. Un poco más. Un poco más que hice, poco más. Y ya estáras realmente... Un poco más. Un poco más que leí. Un poco más que leí. Un poco más que leí. no sé me acabamos de jugar invocaciones a veces a dónde vamos ya vamos no sé bueno vamos a ver qué onda ahora te imaginas que esto sí ok para acá a ver qué tal quién está lo que vamos a hacer fuimos a galar bueno no me subestime sí qué pasó paisaje ya lo hemos visto 80 millones de veces la base secreta un poco insegura se me preguntan a mí la base pero bueno no 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 Es increíble ese, ¿no? Imagino que lo habrán buffeado así o algo así ahora, que tienen que subir el año, no sé, es una tontería, pero a fin de cuentas sí tenía más poder, creo yo que al menos tendría que ser un poco de stat base, no sé si será así o no, pero bueno, creo que es como lo más lógico, si se puede decir así. O sea, si lo hicieron o si lo van a hacer, sería una augura, sería genial, pero bueno. No, 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 no. No pasa nada, sabe, sabe lo que hace. Bueno, ahora sí imagino que hasta acá, esto, somos sí, ¿no? De la nada. O estaría bueno que pudiéramos ver acá a los muchachos de la nada, tipo si subimos, pero no va a ser así. Ok. A ver. ¿Qué? 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 es el vecino joven no no Maestro, quiero decir algo para mi. ¿Qué es eso? ¿Puedes grabar una foto? No... No... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le hicieron de curiosidad? Es que quería hablar de esaんとф TTK. ¿No? ¿Cómo se mató un poquito de rincón? Mi alegría en el alí, 2017. Te dedes a preocupándonos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No mucho más. Así que, gente, por acá esta misión. Veremos si hay un evento o algo, una continuación o no sé. Pero bueno, por lo pronto yo me despido por acá, por el lugar acá justamente del compañero, si no. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Nos veremos en otra, será hasta la siguiente. Muchas gracias por todo y adiós.